Música Este proyecto ha tenido un gran impacto en mi formación de vida ya que gracias a este he podido conocer nuevas metodologías dentro de los procesos de formación integral en la calidad de vida para mejorar y aprender más sobre los programas de edición de videos para la conformación de distintas artes en el medio de la producción de multibedios Hola amigos compañeros de producción de multibedios los invito a continuar en esta carrera y aquí en la carrera del futuro la que nos enseña a hacer videos y producciones de gran alcance con programas de última calidad así que vamos para adelante porque esta es la carrera del futuro En el mejoramiento personal he adquirido grandes conocimientos en la producción de multimedia para así tener un compromiso conmigo mismo en la identificación de todos los programas y manejos de esta carrera ya que me han permitido formar primero que todo como persona adquiriendo un compromiso personal para llevar a cabo excelentes trabajos dentro del marco de todo lo legal que se realiza en la tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!